Y hoy en nuestro programa perfiles de integridad a través de la plataforma de ISPENEG tenemos el inmenso honor de tener al ingeniero químico Jorge Avendaño graduado de ingeniería química en ULA, Venezuela con un PHD en reología con aplicaciones a la recuperación mejorada de petróleo en la Universidad de Francia con investigaciones postdoctorales enfocadas en aplicaciones de micro y nanodispersiones para la recuperación mejorada de petróleo Actualmente trabaja como coordinador técnico laboratorio de microhidrodinámica y flujos en medios porosos de la PUC en Río de Janeiro en proyectos tales como flujo de dispersiones complejas a través de medios porosos y heterogéneos y dispersiones de micro y nanopartículas Sin más que agregar, veamos la entrevista realizada al ingeniero Jorge Avendaño Entonces digamos que la primera decisión era simple y llanamente una cuestión de que habías llegado como al final del camino en lo que se podía hacer allá La segunda fue desde el punto de vista de dónde estar porque en ese momento hubo dos opciones Una opción era irse a Finlandia con un conocido, un excelente profesor de la Universidad de los Andes, el profesor Orlando Rojas Sin duda alguna y sin desmerecer a nadie porque tengo muchísimas personas importantes en mi vida Pero si alguna sepa él que está un poquito encima sería mi abuelo Ok Mi abuelo Antonio Vendaño Valero Si tuvieramos una máquina del tiempo ahorita y pudiéramos irnos a dos lugares Uno adelante, uno atrás, en la historia y hacia el futuro ¿En qué época crees que te gustaría ir? O sea, ¿qué época quisieras ir? ¿Por qué crees que no hay unos mil o cien mil Elon Musk en el mundo actualmente? O sea, ¿por qué no lo hay con tanta información que tenemos, con tanta...? Por lo que te comentaba, el mundo va tan rápido, ¿sí? Que la forma en la que vivimos nos atrapa un poco, ¿sí? Ok Nos da poco tiempo para imaginarnos, para pensar, para emprender, ¿sí? A pesar de que disfrutemos lo que hagamos y que estamos haciendo un buen trabajo en lo que estamos haciendo Si quieres seguir disfrutando de este y otros programas, regístrate en inspenet.com Inspenet, expande tu potencial ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!